¡Suscríbete al canal! A mi superior derecha está la ventana de edición de imagen. Ahí tengo yo la imagen de lavamanos que vamos a utilizar. Por supuesto vamos a iniciar haciendo un círculo, es decir, haciéndolo no vamos. Añadiendo un círculo, Shift, A, seleccionamos Circle y después en el teclado alfanumérico vamos a presionar el número 1 para ir a la selección de vértices. Lo primero que tenemos que hacer es básicamente darle un poco de... Recuerda que el círculo es una imagen que no tiene volumen en la absoluta, así que empezamos prácticamente dándole volumen al círculo. En estos momentos es exclusivamente 2D, ¿de acuerdo? La profundidad, digamos, se la vamos a dar despuesito. Ok, vamos a... Vea, voy a cerrar el círculo, aunque más adelante vamos a abrirle un boquete en medio, simplemente porque, pues, lo necesitamos. Ahora, algo necesario de decir acá es el hecho de que... Bien, vea, voy a subir esto un poquito. Ah, le recuerdo, aquí abajito están las teclas que voy presionando. Voy a subir esto simplemente para que usted lo vea. Voy a seleccionar además este segundo que dice Sphere, porque es algo más uniforme. El anterior, si usted se dio cuenta, la figura que tenía, pues, era prácticamente una... Como que una U, pero con serifas, ¿no? Esta es una U invertida, pero sin serifas. Es decir, no va a tener... Va a ser una esfera. Tanto cuanto abarque el rango de afectación, Que eso, obviamente, lo modificamos con la teclita de la rueda central del ratón. Y luego, pues, vamos hacia abajo. Nada más. Eso es lo que va a ir afectando la... Digamos, el rango que vamos a ir... Si usted se dio cuenta, pues, el último... Los últimos dos fragmentos están aparte, ¿no? Precisamente porque, tal y como se ve en la imagen que tenemos aquí, repito, esquina superior derecha. Ahora, he creado un NGON. ¿Por qué lo voy a dejar como NGON? Simple y sencillamente porque esto no lo vamos a animar, ¿no? Esto no va a tener animación en lo absoluto, así que no me interesa. Es decir, no hay ningún problema, ningún daño que yo tenga un NGON En esta parte, digamos, de mi modelado. Repito, si yo fuese a animar, definitivamente el NGON va a ser pedazos la animación. Así que no es recomendable, pero que... Vamos, en lo absoluto. Pero, siendo que no vamos a animar, no hace ningún daño. Bien. Aquí le estoy dando esta... Esta es una especie de salpicadero que tiene al frente. Simplemente porque, pues... Para ser un poco más fiel a la parte de la figura, ¿no? Pero en realidad podríamos prescindir de él. Sin ningún problema. Repito, esta es única y exclusivamente porque quiero ser fiel, digamos, a la figura o a la fotografía, más bien. No es una figura... No es una... A la fotografía que tengo yo como modelo. Bien. Ahora. Algo importante que tengo que decirle. Si usted se recuerda en el video anterior, yo le mencionaba que... Pues íbamos a hacer materiales. Que probablemente, pues más bien, íbamos a hacer materiales. Y sí, sí he llegado a la conclusión de que le vamos a dar materiales. Así que... Esta... Este lavamanos va a ser el primer objeto que hemos hecho al que le vamos a dar material. Ya no vamos a ocupar después de lo que ya hicimos, entiéndase, de las camas y de la... Y de la bañera, ¿sí? Y de las semadas, por supuesto. Pero, de momento, vamos a ir... Digamos que el objeto que vayamos creando, le vamos a ir dando el material de una sola vez para ir como que ahorrando un poquito. ¿No? Siendo que esto es un NGON, vea, ahí se nos da este problemita. ¿Sí? Esto es algo que muy difícilmente vamos a solucionar. Así que lo voy a dejar como flat de momento. Repito, de momento. Porque ese problema con los NGONs, cuando vamos a darle un Shade Smooth, se va a dar siempre. Así que vamos a tratar de solucionar un poquito. Primero, pues simplemente añadiendo un Subdivision Surface. Recuerde, eso es Control 2, Control 3, dependiendo de cuántas subdivisiones usted quiera tener en su Subdivision, en su modificador. Y nada más. ¿Sí? No hay mucho más que decir al respecto. Vea. Aquí vamos... ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Es simplemente seleccioné el anillo de ese exterior y luego lo escalé. Simplemente porque voy a borrar esas caras. ¿Por qué? Pues porque todo el lavamanos, obviamente, debe tener un desagüe. Pues, de lo contrario, terminamos inundados. Así que, pues, eso. Nada más. Esa era la intención de borrar esas caras. Digo, dejar ese agujero ahí. Porque a partir de ahí vamos a, digamos, a desligar. En realidad no, no lo vamos a desligar. Pero vamos, a partir de ahí vamos a hacer la cañería. Bien. Agrego un... ... ... Ojo, que obvio que se mira así porque tenemos la subdivisión de superficie y eso de repente como que nos puede afectar un poco. Así que, bueno, igual lo vamos a escalar más o menos al tamaño que tenemos aquí en el grifo. Bueno, estamos escalando en todos los ejes menos el Z. Es decir, hicimos ese Shift Z para excluir el Z en el escalado. Pues para darle, digamos, esa apariencia de delgadez que tiene, ¿no? Como que ha hecho dieta. Vamos a agregar un par de Edge Loops simplemente para darle, obviamente, la forma de cilindro en lugar de esa forma rara o silla que tenía. Repito, gracias o merced a la subdivisión de superficie que tenía. No más. Ok. Vea. Aquí vamos a hacer esto un poco hacia arriba porque vamos a hacer... Digamos que esta es la parte inicial del grifo, pero obviamente hay que hacer la parte curva que va a desembocar, digamos, casi que literalmente en la parte de lavamanos. Porque ahorita, pues, no hay nada que nos diga que efectivamente esto es un grifo y ojo que todavía nos falta hacer las llaves. Simplemente porque sí le vamos a dar el material en estos momentos. Mire, le vamos a dar el metálico hasta el tope y le vamos a disminuir la parte del Roughness. Vamos a dar un punto uno. Vea. Mira qué chulada. Y... Aquí hay un detalle importante que decir. ¿Sí? El anisotrópico lo vamos a hacer... Lo vamos a ver, digamos, un poco más en Cycles que en Eevee. Pues, las cosas son así. ¿Qué se le va a hacer? Y empiezo a batallar yo porque como y por qué no se ve y por qué no se ve. Es por eso. No hay otra. No hay otra razón. Ahí está. Vea. Termino por dar el Shade Smooth. Ya con el material en posición, como que ya estorba menos, ¿no? Me refiero al problema que se ha dado con el End Gun. Ese problema del End Gun siempre se va a dar a menos que usted decida separar esto que acabamos... Lo que acabamos de hacer es el picadero, digamos de donde sale el grifo. Si usted decide separarlo, pues posiblemente logre deshacerse de ese problema con el End Gun. Pero tendría que enfrentarse a otros problemas, como añadir más subdivisiones para hacer que tope, digamos. Para hacer que llegue ese salpicadero a los extremos del lavamanos. Ni más ni menos. Así que, pues eso. No puedo decirle más al respecto. Eso es lo que intenté hacer. Y ahora, vea. Aquí viene la parte bonita. Voy a seleccionar todo eso. Y, ¿por qué lo borré? Porque decidí hacerlo de una forma distinta. Lo que vamos a hacer, voy a... Prácticamente voy a... Digamos que voy a intentar hacerlo a través de otro tipo de... De otro tipo de... Con otra funcionalidad. Eso era. Así porque no pude pensar en ello en el momento. Vamos a añadir una curva. Me voy al modo de edición de la curva, por supuesto. Y empiezo a... Extruir. Tan fácil como es. Por supuesto, al igual que con el círculo, esto no tiene masa alguna. Así que, para darle esa masa, pues nos podemos ir al modo objeto con Tab siempre. Seleccionamos nuestra curva. Y nos vamos a ir a Geometry. Y vamos donde dice Depth. O sea, profundidad. Vamos a darle la profundidad que necesitamos. ¿Sí? En estos momentos eso parece un... Un... ¿Cómo se llama? Un bastón de dulce. ¿Cierto? Decido borrar el último vértice simple y sencillamente porque, pues, para el tamaño al que vamos a terminar escalándolo, no nos sirve absolutamente de nada. Miren nomás. Ahí vamos llegándole más o menos a lo que necesitamos. ¿Cierto? Al tamaño que necesitamos. A la forma que necesitamos. De hecho, la forma está prácticamente hecha. Vamos a hacer un G-Y para moverlo sobre el eje Y y que llegue al, digamos, al salpicadero, que es donde nos interesa que esté. Si se dio cuenta, eso es mucho más sencillo que empezar a hacer una extrusión a partir del cilindro que hicimos anteriormente. ¿Cierto? Así que, pues, nada. Tenga eso en cuenta porque es precisamente lo que... Digamos con el método que nos vamos a quedar. Repito, siento yo que es mucho más sencillo que hacer cualquier otro tipo de cosas. Okidoki. Miren nomás. Vamos a añadir un Solidify al lavamanos, al lavamanos propiamente dicho. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente necesitamos darle un poco más de volumen, un poco más de cuerpo a lo que ya tenemos hecho. Eso, por supuesto, nos representa, digamos, cierto problema con el End Gun. No importa lo que hagamos, si usted se da cuenta, si el Thickness lo ponemos en positivo o en negativo, que es lo que acabo de hacer yo, en menos punto cero tres, no afecta en absolutamente nada. Así que, pues, es algo con lo que vamos a tener que vivir de cierta forma. Repito, de cierta forma. Porque, vea, voy a ir seleccionando los vértices que conforman este End Gun. Ya usted verá por qué. Hay algo importante que decir, y es que esto es como la programación. Si usted hace programación, pues, entenderá lo que le digo. Pero hay un montón de formas de llegar, algunas efectivas, otras no tanto. Posiblemente esta no sea la manera más efectiva de llegar a la forma que quería. Pero, pues, al final de cuentas es una forma. Es la forma. No. Es una forma. De acuerdo. Así que, pues, vamos, no se quede con lo que yo le estoy diciendo. Esto, si quiere que le diga, podríamos haberlo solucionado desde el muy principio, si nos hubiéramos dedicado a hacer una imagen por separado. Pero, como ya estamos ahí, pues, decidí simple y sencillamente trabajar a partir de lo que ya tenía. ¿Sí? De ahí que esté yo aquí haciendo el ridículo, tratando de pensar, diablos, y ahora, ¿qué hago? Así que, vea, y yo esto lo he dicho en muchos de mis videos y lo voy a seguir diciendo cada vez que sea necesario. Podría haber editado estos, digamos, estos caminos cerrados, pero la idea es que usted aprenda también de los errores. Y, pues, y ojo, va a cometer errores. Todos, ¿no? No hay quien se salve de la cuestión. Así que, precisamente por ello, es que, en lugar, finalmente, de, ¿cómo se llama? De quedarme con la, con el modificador del Solidify, decido quedarme simple y sencillamente con la, con la imagen, sin darle el Solidify, porque si no, me hubiese tocado volver a modificar, o a modelar prácticamente, el salpicadero de nuestro, de nuestro lavamanos. Así que, aprenda usted de los errores de un servidor, no haga lo que estoy haciendo y modele desde un inicio la, el salpicadero este de lavamanos. Modelelo aparte, no se complique. Esto, y ojo, decía mi abuelita, el Aragán y el Mezquino andan dos veces el camino. Esto me ha pasado por Aragán. Así que, no me imite usted en eso, tenga en cuenta lo que está viendo y, repito, lo que pueda, o lo que deba, más bien, modelar aparte, modelelo, no se complique la existencia después. Ojo, porque eso es algo bien importante y eso es algo que suelo hacer y en esta ocasión no hice. ¿A qué me refiero? Al hecho de que, usualmente, uno debería de planificar la forma en la que va a modelar las cosas. Si yo lo hubiese hecho con esto, no hubiese tenido tantos problemas. Si yo lo hubiera hecho desde un principio con esto que estoy haciendo, no hubiese tenido tantos problemas como los estoy teniendo. Como, obviamente, los estoy teniendo. Así que, repito, aprenda usted de los errores de un servidor y, pues, no se deje llevar porque, no, ahorita es más sencillo esto. Si usted se da cuenta, lo único que hice al final es extruir todo el lavamanos y, pues, quedarme con lo que estaba. Si de repente también se extruyó el salpicadero, no importa porque queda dentro. Ahora, acabo de extruir prácticamente la, digamos, la parte de la cañería. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vea, pues, prácticamente, me interesa un montonazo ver cómo va a ir quedando. Y, ojo, también, está clarísimo que debo hacer esto más alto, ¿sí? Porque eso está, pero, para un niño recién nacido, que ni siquiera puede caminar. Así que, obviamente, tenemos que hacer esto más alto. Otra cosa que tengo que hacer, obviamente, es convertir esa curva en un mesh. ¿Es necesario y obligatorio? No. No, sobre todo, ¿por qué? Porque no lo vamos a animar. Pero, por conservar, por una buena práctica, repito, sí sería bueno. Así como sería bueno que usted no trabaje con NGUNS. Pero, pues, tal y como se lo dije yo en un inicio, siendo que no lo vamos a animar, pues, vamos, podemos darnos el lujo de hacer ese NGUN. O, mejor todavía, si usted lo hace, no haga el NGUN y modelarlo a partir de otra figura. Posiblemente, tal vez, de un cubo con unos edge loops que usted va a ir adaptando a la forma de lavamanos. Mucho más fácil. Y, se lo aseguro, va a terminar siendo mucho más rápido. Le va a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Ok. Vamos a hacer esto un poquito más para abajo. ¿Por qué? Ups. Por accidente. Se me cerró y... Ok. Ahí está de nuevo. Basta con eso. Muy bien. Seleccioné estos vértices de la parte de abajo, simple y sencillamente, porque si usted se da cuenta, he hecho un ES. Porque en la parte de abajo de lo que tenemos, pues, es un poco más grueso, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer con... Porque, vamos, esto es como que está dividido en tres partes, ¿no? La parte de la base, que es más gruesa. Necesita la siguiente, que es un poco menos gruesa, pero igual es un poco más gruesa que lo que tenemos ahí. Digamos que el tubo del grifo como tal. O de la salida del grifo, más bien. Y finalmente, eso. La parte de la salida del grifo, que es la parte más delgada. Mire cómo va quedando sin las paredes, por supuesto. Si usted da cuenta, es, digamos, algo que ya va tomando mucha más forma. Tal y como le dije en el video anterior, al final, yo creo que vamos a tener que duplicar la parte de las paredes, al menos, para hacer la... Digamos, la parte de la sala, el comedor, tal, ¿no? Porque esta es la parte de los cuartos. Entonces, como estamos hablando de una casa de una persona relativamente adinerada, vamos a tener una casa grande, ¿no? ¿Por qué? Porque el personaje del webcomic, pues, es un personaje adinerado. Si usted no lo está leyendo, pues, espera, completamente gratis. Váyase a la cajita de descripción, ahí va a tener la dirección de mi cómic online. Se llama La Rebelión, de Rebellion, en caso de que usted lo quiera leer en inglés. También está, hay una versión en español y una en inglés. Y le dejo las dos direcciones ahí abajito. Es en tapas.io. Completamente gratis. Lléguese. Será fantástico tenerlo por ahí. Ok, vamos a hacer ahora la llave de, digamos, la llave de paso del agua para el grifo. Bueno, esto es un cilindro de toda la vida, nada de lo que complicarnos la existencia. Y a ese grifo, pues, prácticamente, como la cosa es simplificar un poco la existencia, lo único que, de lo que se trata es hacer eso a base de un cilindro y la, digamos, la llave, el pomo, si es que se le puede llamar de esa forma, ¿no? Bueno, donde vamos a agarrar para abrir la llave, pues, es otro cilindro más chiquitito. Nada más. No tiene mayor ciencia. Ok, ahí está el otro. GZ, obviamente, para moverlo sobre el eje Z. Y perdón que no le vaya diciendo los... S, Shift, Z, para escalar en todos los ejees medios en el Z. Repito, perdón que no se lo vaya diciendo todas las teclas. Por un momento se me olvida, pero recuerde, aquí abajito está el monitor de teclado y ratón. Vamos a hacer ahora otra... Si le soy sincero, la llavecita esta de la izquierda, la que vamos a hacer en estos momentos, no sé de qué es. No le voy a mentir, pero, pues, ahí está. Así que, ¿por qué no? Mi lavamanos es mucho más sencillo. Es de gente pobre. Así que, por eso es que no tengo ni idea de por qué tiene, o al menos aparentemente porque tiene dos llaves. No sé si efectivamente serán dos llaves o no, pero, pues, que ahí está. Y, ¿por qué no? Si ya estamos aquí. Como diría un buen amigo mío, si le hicimos negra gámara trompuda, ¿no? O como también hubiese dicho él mismo, si ya se robaron el azo, que se robó en el cuche. Cuche, por si usted no lo sabe, es cerdo también, cochino, qué sé yo. Depende de dónde esté usted ubicado, pues así le dirán el cerdo. Se aprende de todo, ¿no le parece? Un poco de todo. Sí, lo sé. Esto se me está haciendo demasiado largo, pero quiero terminar la parte de lavamanos, porque lo siguiente es hacer la taza de linodoro, que también nos va a llevar un poquito de tiempo. Tal vez no tanto como esto, porque, sobre todo por la cantidad de errores a los que me he terminado enfrentando. Pero vamos, repito, no he querido editar, simple y sencillamente para que usted vea y aprenda también de los errores. Entonces, que sirva uno que sea de mal ejemplo. Oiga, gracias por la cantidad de suscriptores. Se ha ido incrementando un poco más la cantidad de suscriptores, digamos, de forma semanal. Creo que ya llegamos más o menos a 10 suscriptores semanales. Digo, que se van añadiendo al canal. Así que muchísimas gracias, porque eso es gracias a usted. Si usted le da like, si usted comparte estos videos, pues obviamente el canal va teniendo cada vez más seguidores. Y eso, de verdad, de verdad, se lo agradezco yo, pero en el alma. Recuerde, pues, que esto es completamente gratis y la intención es nada más hacer un poco más universal el conocimiento. Como debería ser. Vamos a ir haciendo ESES y luego M, AdSenta. M, y seleccionamos AdSenta en ese menú que vemos ahí. ¿Por qué? Porque simplemente estamos uniendo al centro. Ok, ahí tenemos la llavecita que, repito, no sé exactamente para qué es. No tengo ni idea, pero, pues, que ahí está. Y eso. Sí, no. Está ahí, digo. Como le dijeron al de Leveres, ¿por qué lo escaló? Hombre, porque estaba ahí. Y lo mismo, ¿y por qué lo modelaste? Hombre, porque estaba ahí. La misma, la misma historia. Ok. También a estos le vamos a dar un Shade Smooth. Se puede, sobre todo, no vamos a tener el problema que tuvimos con el End Gun. Sí, no crea. Cada vez que veo el error, me reclamo a mí mismo. Pero, es lo que hay. Ok. Voy a, por supuesto, el resumidero no puede ser tan largo, ¿cierto? Tiene que ser, pues, básicamente pegado al fondo de lavamanos. Que especialmente lo vamos a hacer en estos momentos. ¿Cómo hacemos que sea así despacito? Pues, G, Z y Shift. Y vamos bajando de a poquito. ¿Por qué? Pues, porque el Shift, digamos que cuando tenemos un S o un Z, es decir, un escalado o un Z. Un S o un G, es decir, un escalado o un, estamos moviendo algo. El Shift hace que se vaya más despacio. ¿Sí? Téngalo eso en cuenta. Vamos a dar el material, por supuesto. Diciendo que ya tenemos el material ahí. Es justo S, que dice material. Qué vergüenza. Sí, ya sé. Ok. Ahí está. Le pusimos cromo. Para que no diga. Para que no diga. Ahí está. Y, pues, nada más, damas y caballeros. Gracias, una vez más. Recuerde, aquí abajito, las direcciones de mis redes sociales y mi Patreon. Larga vida al software libre. Y, pues, no diga. ¿Por qué? No diga. Gracias por ver el video.